Y me voy a la mierda Seis, cinco Ah no, tengo que me tengo que ver Ya Puta, casi me caigo, mierda No No Ah Verdad que esa guada te mata, p... Esa guada va a botar gente cuando no oiga Esa guada me mire No, puta madre Cholos babosos Mira pesos idiotas ¿Qué chucha se para ahí si no hay nada? ¿Qué chucha se para ahí?